El señor secretario general por acompañarme en el momento de leer la siguiente declaración. Colombia no reconoce la legitimidad del usurpador Maduro. Colombia reconoce al presidente Juan Guaidó, a quien le agradece la invitación que hace a los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos a permanecer en territorio venezolano. No obstante, con el fin de preservar la vida e integridad de los funcionarios colombianos, dispondrá su viaje a Colombia a la mayor brevedad. Colombia responsabiliza al usurpador Maduro de cualquier agresión o desconocimiento de los derechos que tienen los funcionarios colombianos en Venezuela, conforme a las normas internacionales, en las próximas horas o días. Colombia continuará actuando, de conformidad a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y demás disposiciones de derecho internacional. Colombia siempre ha obrado y seguirá haciéndolo con criterio humanitario y pacífico, a fin de ayudar a crear condiciones que den lugar a que haya nuevamente democracia y libertad en Venezuela.